No Uy ya lo vi De pendejo, ándele MADHAFUAUKERS No avances no avances no avances Destruye 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 UUGH Hay un lanzallamas adentro, cabrón Y aquí, en el búnker En el búnker, en la trinchera ¡Uh! ¡Ayúdame! ¡Viene por mí! ¡Ah! ¡Me atoré! ¡Ah! ¡Con los cascos! ¡Pistola! ¡Están aventando granadas, güey! ¿Lo mataste? ¡No! ¡No me dió una bala, güey! ¡Debe de estar curando! Ya lo vi ¡Muerto! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ah, la chucha! ¡Ando con una MP40! ¡Yo también, güey! ¡No sé qué traías! ¡No sé qué traías una más... ...precisa! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Muerto! ¿A dónde ibas? ¡Matando! ¡No! ¡A huevo, cabrón! ¡Iba llegando el garrón y me mató una liada! ¿Pero Yelal Danger dónde está? ¡Todos tuvimos participación en esa canción! ¡Se salvé la vida! Cuando escuché que... ¡Ah! ¡Quedó! ¡Ah! ¡Cuánto malo de que no huevon! ¡No va! ¡No ves que no es eso! Aprovechate el tiempo, maricón. ¡Maricón! ¡Ah! Venga, descuide la reta. ¡La guarda, leñor! ¡Fuaricón! ¡Dice!